¿Conoces el juego? ¿Quieres aprender a jugar? ¿Ya eres un experto pero quieres ser mejor? Quédate en el video y te pasaré mi experiencia. He jugado este juego por más de un año y estoy subiendo muchos videos para que tú mismo te puedas superar en RAM Defense. Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video. Aquí en esta ocasión jugaremos este juego, el cual he jugado desde hace más de un año. Incluso grabé un gameplay, el cual iba a ser el primer video de mi canal, pero lamentablemente pasó esto. Así es amigos, el video quedó de la p*** y es por eso que nunca lo subí, pero ahora lo voy a jugar de nuevo. Ok, ya estamos dentro del juego y ahora les voy a enseñar cómo se juega. Y para eso nos vamos a ir directamente al primer nivel. Ok, estamos esperando a que cargue. Ajá, o no carga. No sé por qué se tarda mucho. Ah ya, muy bien, estamos dentro del primer nivel. Y aquí podemos ver los monstruos que van a venir. Este juego es como un camino. En este camino van a pasar los monstruos y nosotros tenemos que poner varias cosas para que los maten. Por ejemplo, aquí voy a poner unos caballeros. Los voy a acomodar. De este lado. Aquí unas arqueras. Acá no lo sé. Un cañón. Acá un mago. Acá otros caballeros. Y ahora voy a acomodar a mis héroes. Como la arquera, el caballero. Y por último, el dragón. Ok, le vamos a comenzar. Ahí vienen los monstruos. Que ni se asoman. Ya se acabó la primera oleada. Y como pueden ver, en la orilla de la izquierda. Vamos en la segunda oleada de tres. O sea que... Bueno, ni siquiera vienen los zombies, pero... Ah, no los zombies. ¿Qué estoy diciendo? Ok, ya se acabó la segunda oleada. Vamos a prepararnos acá abajo. Que acá también van a venir. Y listo. A seguir. Última oleada. Ah, y esa personita que viene corriendo es este... Un aldeano. Se supone que tenemos que proteger. Por ejemplo, ahorita le pongo un escudo. Muy bien. Ahí los monstruos los mato. Y ahora, este... Les voy a poner aquí unos guardias. Para que cuiden al aldeano. Aquí ve. Ahí están los guardias. Que lo protegen. Bueno, me pasé, pero... De todos modos, ya se va a acabar. Sí, ya se acabó. Ganamos el oro. Sacaba. Todos felices. Una victoria de tres estrellas. Y ganamos... Este... Un cofre con diez... No sé, como... Permiso para que juegue. No sé cómo se llama. Y bueno, eso será todo el nivel. Pero bueno, eso será todo de mi parte. Me despido, no sin antes mencionar que me gustaría verte en el próximo video. Adiós. 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 ¡Gracias!